Estamos acá, yo creo que en un día histórico, no solamente para los habitantes de Manzanares y también para lo que va a ser la ciudad de Luján y del partido de Pilar, sino también para todos los argentinos, porque estas dos estaciones del tren San Martín habían sido clausuradas, cerradas, definitivamente, en 1978. Y precisamente a partir de la decisión que tomé de la renovación de todo lo que es materia de ferrocarriles, no solamente del área metropolitana, la inversión que hemos hecho hoy aquí en la estación de Manzanares, que consistió, entre otras cosas, muy importantes para la seguridad de la gente en alzar el nivel del andén para que la gente esté al mismo nivel. El volumen de pasajeros entre ambas estaciones es aproximadamente de 1.500, 1.300 pasajeros. Entonces allí la frecuencia para esta estación y para la que luego se va a terminar en Luján va a ser de 50 minutos, pero ya hoy para el resto de las frecuencias de las estaciones de San Martín estamos entre 12 y 14 minutos, 10 y 12. Ustedes saben que el Sarmiento es el que transporta mayor volumen de pasajeros. Las primeras 6 formaciones de 9 vagones cada una van a estar ya en la línea, en el Riel, que también es absolutamente nuevo, a partir del 21 de julio. O sea, dentro de un poquito más de 30 días vamos a tener también ya 6 formaciones completamente nuevas en el Sarmiento. Y lo que también quería decirles es que en estos días, para ser más precisos, ayer el Ministro de Economía me anunció que se terminó ya los contratos definitivos de financiamiento de Belgrano Cargas, que constituye algo troncal y estructural para el transporte ferroviario en la Argentina y para la competitividad de la economía, sobre todo lo que viene del LEA norte del país. Y que bueno, que se concluyó ya el último contrato, que era el contrato de financiamiento y bueno, calculamos que lo vamos a firmar cuando nos visite el Presidente de la República de China el próximo 18 de julio, con lo cual se pondrán las obras en marcha. Yo digo que así como en algún momento se dijo ramal que para, ramal que cierra, es imprescindible que los trabajadores comprendan que el servicio debe prestarse continuamente para no permitir de vuelta que surjan esos argumentos que muchas veces llegan a la gente porque cuando la gente comienza a recibir un mal servicio, un servicio que se le demora o un servicio que no le presta, realmente, bueno, por allí después termina aceptando o aprobando cosas que finalmente en el tiempo y estratégicamente lo perjudican. Pero muchas veces tenemos que rever conductas propias porque tal vez algunos hayan cimentado, generado la semillita y la hayan regado para que precisamente esos argumentos y esas políticas neoliberales hubieran podido prosperar por lo menos en el imaginario colectivo. Entonces lo que es importante es defender esto que es de todos.